En primer lugar, creo que la Constitución ha jugado un papel muy importante para que España se haya consagrado como una democracia, donde el Estado de Derecho ha prevalecido y, sobre todo, ha supuesto el inicio de una etapa de prosperidad para nuestro país. Luego, es cierto que 40 años son muchos años y que la sociedad española ha ido cambiando. Yo creo que es importante que la Constitución siga jugando el papel por el que se configuró y es que sea un garante de la estabilidad, un garante de la prosperidad, un garante del bienestar de toda la sociedad española. Por eso creo que es importante blindar en esa Constitución derechos fundamentales, como puede ser la educación, la sanidad, la igualdad. Y por eso es importante, creo que, una revisión de la misma desde los cauces previstos en la misma Constitución y en la ley. Por eso creo que desde la naturalidad, desde el sosiego, es importante que España, a través de un instrumento que ha sido eficaz estos últimos 40 años, pues configure un nuevo instrumento acorde al escenario real de la sociedad española, que sirva para dar al menos otros 40 o 50 años de estabilidad, de prosperidad y de bienestar.